Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos el único rey Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos el único rey Rey, el único rey, eres tu Dios, gracias por la cruz Señor, gracias, 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 gracias Porque no tomas un momento ni te das gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti Hay que ser agradecidos Señor, gracias Dios porque entregaste tu vida por cada uno de nosotros Señor Gracias por tu amor incondicional, gracias Dios porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador Señor Gracias Señor, y una vez más, tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos el único rey Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos el único rey Gracias